¿Qué es la importancia de mantener e incrementar este ahorro? Es un resultado que hay que tener un alto nivel de concentración, agresividad, una atención permanente que nos permita controlar el partido porque sabemos que tenemos un rival al frente de grandes virtudes, de mucho oficio y que incluso ha logrado triunfos y puntos importantes en calidad de visita. Seguro, sí, ya el fútbol nos ha enseñado eso, que es un partido que no nos puede distraer y menos el resultado, de modo que creo que desde el punto de vista mental y psicológico va a ser importantísimo ese 500% de concentración y bueno, futbolísticamente poner las condiciones. Bueno, lo que hemos venido haciendo siempre, lo que hemos venido haciendo siempre, la razón por encima de la emoción, saber que hay que focalizar toda la atención en el juego y bueno, que esto nos permita controlar el partido. Creo que está para arrancar tierra, que fue la única duda que se gestó antes del partido en Brasil. Ha venido trabajando muy bien, superando esa pequeña molestia, cuidándolo y bueno, es cuestión de trabajar estas dos unidades de entrenamiento que restan y que ojalá podamos disponer de él. ¿Qué le pasa por su cabeza, título personal, al estar 90 minutos de convertirse oficialmente ahora sí en favorito? Sí, creo que son 90 minutos de un trabajo inteligente, como les dije anteriormente, de un juego intenso, tener por fortuna un grupo de jugadores muy compenetrados, un grupo de jugadores que está mentalizados, con muchos deseos de brindarse ellos mismos, sus familias, a la afición, llegar a esa final y bueno, ahí en la final ya estamos para lo que sea, creo que es importante antes que pensar en la final, pensar en Sao Pablo y empezar en este juego. Dios te oiga, Dios te oiga, que así sea, antes que nosotros como cuerpo técnico, que sea el grupo de jugadores que pase a la historia, es la invitación, es la ilusión de que este grupo de jugadores quede en la historia de esta institución y bueno, vamos a luchar para eso. Gracias.